del 22 al 26 de diciembre el seminario de Tlaxcala llevará a cabo la edición número 51 de la feria navideña la cual busca convertirse en una plataforma para impulsar la vocación católica en conferencia de prensa el rector del seminario Ranulfo Rojas destacó que además de ser un evento para conmemorar la navidad la finalidad es generar un lazo afectivo entre las personas que acuden la feria navideña tiene como centro el nacimiento del hijo de Dios y pues hemos presentado siempre como esta feria blanca así ha querido ser una feria familiar una feria blanca en la que podamos nosotros encontrarnos seminario de puertas abiertas que la gente lo conociera supiese qué se hace en el seminario cómo se vive que ahí se forman los futuros sacerdotes y que pudiera encontrar un ambiente de paz de tranquilidad informó que las actividades iniciarán el viernes 13 de diciembre con el festival de paellas y el encendido de la estrella de navidad mientras que el 22 de diciembre tendrá lugar la recepción de sotanas que será presidida por el obispo de Tlaxcala julio césar salcedo aquino además de las múltiples actividades religiosas culturales y artísticas también se realizarán tientas de vaquillas y una expo taurina al respecto el director del instituto tlaxcalteca desarrollo taurino luis mariano andalco comentó vestiremos con ternos de luces el altar de el seminario para que la gente pues vaya el año pasado fue un éxito el montar y poner los luces de diferentes ternos de luces diferentes matadores de ternos de tlaxcala porque se le da un atractivo más y bueno pues celebrar la navidad en el seminario con la familia taurina a las 10 de la mañana pues es algo significativo para nosotros porque es la suma la identidad de esa espiritualidad que tiene la fiesta de los toros con la iglesia cabe señalar que el 24 de diciembre tendrá lugar la tradicional acostadita en donde los padrinos del niño dios serán los integrantes de la escuela pastoral y el 26 de diciembre último día de actividades se ofrecerá música en vivo imitadores exhibiciones festival de camadas y fuegos artificiales con información de maría gómez ahora noticias